Esmeralda Zamora se encuentra en North Beach y nos cuenta lo que Flint Hills tiene que decir al respecto, Esmeralda. Buenas tardes Nina, sí, como mencionaste, este derrame de petróleo ocurrió hace unas semanas y todavía hay indicios de desechos aquí en la playa norte. Lo que más preocupa a los residentes es que la ciudad no informó a nadie de la situación al momento que ocurrió, como cuando se producen otras emergencias o cuando las condiciones del agua no son seguras. Hablé con Andy Sainz de la refinería Flint Hills sobre cómo fue que informaron a la ciudad. La información fue constante. Durante todo el día estuvimos hablando con el ayuntamiento, con el gestor municipal y con el director de comunicación para poder informar al público de lo que está pasando. Sainz me dice que Flint Hills siguió todos los protocolos inmediatamente para que la ciudad pudiera hacer llegar la información al público. Dice que se hicieron varias pruebas durante el derrame para asegurarse de que el agua era segura y no se tuviera que cerrar las playas. Llamé a la ciudad para obtener su relato de las cosas, pero todavía no he recibido respuesta. Si usted ve desechos de petróleo en la playa, Flint Hills dicen que les puedes llamar a su centro de respuesta al número 361-397-2831 y ellos enviarán un equipo para limpiar. Reportando desde la playa Esmeralda Zamora, Telemundo, Corpus Christi.